¡Hola a todos chicos y chicas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo al mapa de Hidro Otro mierda de duelo por cacas, asqueroso No se me ocurre otra manera para definir este modo de juego en guerra terrestre Que con un camufala de chocolate En fin, son partidas que acaban muy rápido Porque hay mucha gente, son a 100 puntos Y no me va a dar tiempo a matar a muchos Pero, como es lo que ha tocado Pues vamos a ver si al menos podemos hacer una partida Decente y al menos quedamos positivos Pero que no os prometo nada, vamos Como tuviera que prometer algo Os prometo Hidmarker Os prometo Hidmarker Y os prometo que no me voy a mover de aquí en toda la partida ¡Madre! ¿Con qué me ha dado, por favor? ¿Qué es eso? O sea, tu madre me ha dado tantos tiros ¡Ni de coña! Tú no me has dado tantos tiros Pero, vamos, ni en tus sueños más bonitos O sea, estás insinuando ¡Qué asco de la mala de duro! ¡No le he matado! ¡Pero si estaba en la bala! Dios Dios, 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 Dios En fin Ni levantar algo Me cago en la hostia de mierda ¡Joder! UAV de respuesta enemigo Radar desactivado ¡Contacto! Tirador eliminador ¡Hombre! ¡A tu casa! ¡Frey de espárragos, coño! ¡Me cago en la hostia! ¡Que no te he dado! ¡Que no te he dado, coño! ¡Que cabrón! ¡Se agacha el cabrón! ¡Se ha tumbado de milagro! ¡Frey de espárragos, coño! ¡Joder! Bueno, al menos me estoy matando Me matan, pero mato, ¿sabes? ¡Joder! Sí, mato a los cojos ¡Voy a cambiar de sitio ya! Voy a cambiar de sitio ya Porque... ¡A moverse! En fin ¡Joder! ¡Joder! ¡Joder, yo fallo! ¡A moverse! ¡Joder! ¡Joder! Mis compañeros aciertan Que ellos callan ¡Tú! ¡Que te estoy dando, tío! ¡Te estoy dando! Eres... Eres Dios Esquivabalas, tío Eres increíble ¿Cómo odio cuando les doy Y no mueren? Todo pesado ¿De dónde viene ese tiro? O sea... ¡Joder! ¡Joder! ¡Madre mía! ¡Joder! El grapa franco este, tío Es que al final Lo único que hago es quejarme En todo el gameplay, tío A no ser que me salga Una cosa fantástica Va a cambiar el respawn A mí, tío Sí, va a cambiar Los huevos de Maguma Va a cambiar Creo que ya se va a acabar Y he matado a 11, tío ¡Qué ascazo! Es que no me da tiempo Matar más Pero, tío O sea... ¿Cómo puede ser Alguien tan rápido, tío? Es muy rápido, tío Hay gente muy rápida, tío Ya es que no me da tiempo Ni a disparar Me demora ya, tío ¡Joder! Que no cae Bueno... Me tuvo que venir El pipa del lado, ¿sabes? Tío, que... No me da tiempo Ni a saltar, tío Es increíble ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! La conexión es asquerosa, tío Te matan muy rápido ellos O sea, yo creo que Cuando llevo armas No mató tan rápido En fin, espero traeros Algún gameplay En el que no acabe Quejándome por todo Pero bueno, es lo que hay Yo me encanta quejarme Es lo que más me gusta Odio quedarme las cosas Si me callara sería un aburrido En fin, un like, chicos Ayuda bastante Y nada Nos vemos en el siguiente Gameplay De Franco Hasta la próxima